Ahora es un imperio completo, las Candy están conquistando el mundo y están matando con el Candy Perreo Tiene cara de santa, es tremenda maquiada, se escapa con peligro y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda maquiada, su amiga me contó que se graduó en Candy Land Cuando le ponen el Candy Perreo